Si no hubiera sido boxeador, me hubiera gustado ser futbolista, o bingolista, o padrote. Yo creo que la pelea más difícil de mi carrera definitivamente fue con Mary Taylor, de abajo del rim con mi vieja. Mi actriz favorita es Salma Hayek, que fue mi novia. Para comer me gusta el marisco, que es de culiacán, y el sushi. Y de postre me gusta... Ay, Dios mío, los chocolatitos calientitos. Para mí, la mitad, la mitad, la mitad es un gran conesor del boxeo, un acertado en la tarjeta. Me gustaría hoy pelear si estuviera en mi apogeo con Floyd Mayweather para quitarle lo bocón y lo correnón. Soy fan de las películas de acción, y también de las de Pedro Infante, y las de Cibete Estalón, y muchos más. ¿Cómo se ve el boxeo azteca team vestido de moquín? Pues puro padrotazo. Esta es la magia del campeón, Julio César Chávez. ¡Viva el team azteca! ¡Já Broadnaян! ¡Gracias! ¡Gracias!